Cuba Información Hoy visita Cuba Información Patricia Rodríguez Alomá Ella es la directora del Plan Maestro de la Oficina del Historiador de Ciudad de La Habana Una de las personas responsables de todo ese trabajo, yo diría titánico de restauración del casco histórico de la capital cubana Hola Patricia, un honor tenerte aquí, por cierto, por segunda vez Estamos en familia Bueno, decíamos esfuerzo titánico el de restaurar la parte histórica de la capital cubana Bueno, vamos a hablar de muchos temas en esta entrevista pero me gustaría saber en estos momentos en qué proyectos fundamentales está la oficina, está el plan maestro en este trabajo de rehabilitación de La Habana Vieja y otras partes también de Ciudad de La Habana Hay primero toda una reestructuración que estamos teniendo en la oficina del historiador de la Ciudad de La Habana atemperada a todos los cambios que está habiendo en el país con la implementación de los lineamientos del partido que son los que van dando esta pauta para una reforma grande que está habiendo en el país institucional y económica Entonces la oficina, como parte de todo ese sistema, se ha estado reestructurando durante el año pasado ella internamente, bueno, para, digamos, hacer un giro en su forma de trabajar, en los métodos de trabajo, etc. Yo diría que estamos cerrando un ciclo es decir, la oficina empezó a trabajar de una forma muy particular, de manera autofinanciada descentralizándose sobre todo los temas económicos y yo pienso que por eso ha habido resultados importantes fuimos como un laboratorio en definitiva de lo que ahora se va a implementar más a nivel nacional y estamos cerrando ese ciclo con una mejor organización es decir, todo lo que es el sistema empresarial sale de la oficina del historiador la oficina del historiador queda como un órgano de dictar políticas de desarrollo el plan maestro es el, digamos, el encargado del dictado de esas políticas y también la oficina queda, como decir, como una entidad que garantiza por una parte todo lo que, lo relativo a la cultura y a la administración de la cultura y también la atención social a grupos vulnerables, etc. es más o menos la estructura que va quedando en lo que es la oficina del historiador y sale el sistema empresarial que va a seguir, obviamente, financiando la obra restauradora, pero bueno, es otra manera de administrar los trabajos y hay más claridad en qué hace cada parte, qué responsabilidades tiene, etc. es una forma de trabajo al interno es importante explicar esto para entonces luego entender que eso no ha hecho de crecer en ningún momento, ha habido que hacer un esfuerzo mayor porque por una parte nos hemos estado reestructurando, pero por otra ha continuado la obra rehabilitadora y con edificaciones realmente complejas, grandes hay un área, por ejemplo, que es la que últimamente hemos estado trabajando que es la que da a la bahía de La Habana toda una serie de edificaciones muy importantes sobre la avenida del puerto que se han rehabilitado y que han constituido un gran reto porque es otro tipo de estructura totalmente diferente son estructuras a veces metálicas, estamos acostumbrados a un patrimonio de siglos anteriores, de piedras de cantería, de techos de madera, de teja, etc. y ahora ya nos adentramos en otro mundo de estas estructuras que fueron al servicio de un puerto que ahora se va desmontando, esto ya empezó hace un tiempo y ahora más aceleradamente con la mudanza de la actividad de carga y descarga de la bahía hacia el puerto del Mariel, el superpuerto del Mariel que es una decisión estratégica del país para el desarrollo, es un despegue importante del país esa inversión del Mariel como zona especial de desarrollo y claro se libera la bahía de La Habana con un potencial extraordinario pero ya nosotros habíamos empezado a trabajar una de esas orillas, esos bordes de la bahía porque además la bahía de La Habana se supone que va a tener ahora un interés más turístico que industrial o que mercante digamos la industria desaparecerá prácticamente en su totalidad se irá para Mariel si todo lo que es la parte, la bahía de La Habana es muy compleja o sea tenía toda una zona muy importante dedicada a puertos de carga y descarga es decir puertos de mercancías, todo eso se traslada al Mariel tenía una termoeléctrica que ya está cerrada hay una refinería que habrá también que cerrar en su momento obviamente esto todavía no pero en su momento y ahí quedarán o ya están quedando y quedarán una serie de terrenos importantísimos va a pasar algo muy similar a lo que aquí en Bilbao es decir la margen izquierda y la margen derecha ahí va a pasar algo similar o sea la margen derecha sería todo lo que es el malecón que ya está digamos en proceso de recuperación también hemos hecho obras importantes en el malecón de La Habana y la margen izquierda pues es todo el perímetro interior de la bahía con un patrimonio industrial muy interesante otra obra que acabamos de inaugurar muy recientemente y que para nosotros ha sido paradigmática es el Teatro Martí es decir es un teatro precioso es una joyita que hemos tardado mucho en restaurar uno porque se hizo muy cuidadosamente y otro porque bueno se le incorporó toda una tecnología de teatro contemporáneo bueno para que pueda ampliar su repertorio que llevaba 40 años cerrado si no me equivoco sí, llevaba unos 40 años cerrado después sí se impulsó mucho en los últimos 2-3 años la restauración pero fue una restauración muy cuidadosa eran las cerchas de madera gigantescas todo el mobiliario y sobre todo insisto en la parte que no se ve del teatro que es toda la tecnología con la que ha quedado dotado para tener un repertorio muy variado el plan maestro lleva a cabo cerca de 100 obras de rehabilitación en estos momentos simultáneas hay una también emblemática que es la del Capitolio esa es la obra estrella vamos a decir de este momento por lo que significa hay otras obras importantes ahí en ese territorio el Prado es otro sector importante que se ha venido beneficiando con acciones de la oficina del historiador y del gobierno de la ciudad también o sea el gobierno de la ciudad ha puesto interés en algunas arterias importantes de la ciudad sobre las cuales se está trabajando y el Prado es una de ellas pero claro con el Capitolio Nacional pues tenemos un compromiso enorme con la cultura del país porque es un edificio sumamente emblemático y también porque sus nuevas funciones serán albergar la Asamblea Nacional del Poder Popular es decir el Parlamento Cubano que realmente bueno eso todavía le da una significación mucho mayor y obviamente traerá aparejada una serie de obras en todo el perímetro muy importante de hecho un edificio vecino el Gran Teatro García Lorca sede del Ballet Nacional de Cuba es decir son emblemas de la nación esto está siendo restaurado también muy cuidadosamente en ese caso con recursos del Ministerio de Cultura pero asesorados también por la oficina del historiador estamos participando muy directamente con los colegas del Ministerio de Cultura y hace una serie de edificios en los alrededores que se transformarán en hoteles esto ya no administrado por la oficina del historiador pero sí por entidades cubanas que tienen que ver con la administración del turismo porque es una cosa que en el exterior se conoce poco toda esta labor realmente gigantesca de restauración de La Habana está financiada al menos en una buena parte con los ingresos del turismo que digamos que entran en entidades estatales es decir que no hay un empresario que se llena los bolsillos con ello sino que va directamente a un fin social de gran envergadura como es la restauración que además beneficia directamente a familias que viven etcétera claro si es un realmente fíjate que nosotros no nos gusta hablar de un proyecto o un plan de restauración o de rehabilitación nosotros hablamos de un plan de desarrollo integral entonces cuando tú hablas de un plan de desarrollo integral estás implicando otras dimensiones obviamente la cultura es el motor impulsor de ese desarrollo pero estás implicando dimensiones económicas, medioambientales, sociales entonces a partir de ahí digamos es interesante sí que se conozca que ese sistema empresarial que hablábamos al inicio que ahora se desprende pero sigue siendo responsable de aportar los recursos que nunca son suficientes pero sí digamos han dado unos resultados muy concretos en la recuperación de los inmuebles y de la cultura pero también de la calidad de vida de los ciudadanos nos falta muchísimo por hacer y ya cuando hablemos un poquito más adelante de los proyectos de colaboración que tenemos con Tecnalia hablaremos de esos temas vamos a decir pues son temas muy estratégicos y nos falta mucho por hacer pero lo que se ha hecho se ha hecho fundamentalmente con recursos propios ha habido cooperación internacional pero la cooperación que además se agradece muchísimo porque te permite multiplicar los proyectos sobre todo de corte social que es donde la cooperación incide fundamentalmente pero en proporción viene siendo un 10% es decir, de los recursos que se aplican a una obra un 10% pueden ser provenientes de la cooperación y un 90% los pone Cuba o sea, a través de este sistema empresarial que aporta los recursos en moneda libremente convertible porque el Estado cubano del presupuesto del Estado también aporta la moneda nacional recordemos que todavía hasta dentro de muy poco tiempo en Cuba hay una dualidad monetaria y cambiaria pero bueno, es algo que sí se está trabajando muy duro para eliminar esas dualidades que realmente traen aparejada mucha complejidad a la hora de sacar las cuentas en las inversiones y es algo sobre lo que se está trabajando estratégicamente en aras de un salto en la economía cubana que se está transformando de manera muy importante muy seria obviamente hay una comisión de implementación de los lineamientos del partido que está trabajando con mucha seriedad con mucho rigor y bueno, se esperan cambios importantes el impacto precisamente de estos cambios de estas transformaciones económicas en la labor vuestra de la oficina del historiador es importante me comentabas que incluso hay una aportación fuerte al menos en lo simbólico del sector no estatal a la propia obra social que se está haciendo en el territorio por ejemplo lo de La Habana Vieja como pequeños microempresarios llamémosle así o cuentapropistas participan también de labores sociales aportan incluso fondos como no bueno, se está dando yo pienso que estamos entrando en un periodo que por una parte constituye un gran reto pero por otra parte nos parece mucho más realista por lo diverso que va a ser es decir nosotros como entidad que dicta las políticas de desarrollo en cuanto a lo económico siempre hemos hablado de una economía que sea diversa heterogénea etcétera entonces vamos a tener este sistema empresarial obviamente que va a estar apoyando o va a seguir apoyando a la obra rehabilitadora pero ahora se suman una serie de aliados estratégicos pensamos nosotros o sea darle espacio a la ciudadanía para que participe en el proyecto en el gran proyecto esa obra titánica que es verdad que es titánica esto en Cuba todo nos cuesta mucho trabajo lo hacemos con todo el amor del mundo pero nos cuesta mucho trabajo que se sumen estos nuevos aliados es muy importante y tener en cuenta todas las escalas es decir desde la inversión extranjera que pueda haber debe haber aprobado ya desde el 29 la ley de inversión extranjera hasta el pequeño emprendedor todos pueden aportar inclusive el pequeño emprendedor es una escala muy favorable a los centros históricos yo digo además que muchos pocos hacen mucho al final y se nos está dando un como decir un un emprendedor que curiosa curiosamente no porque es algo que se ha trabajado durante estos 50 años es decir ese exacto ese ese espíritu solidario que nos caracteriza a los cubanos en sentido general también el emprendedor que que va surgiendo tiene ese ese gen de solidaridad vamos a decirlo y conversábamos hace un rato es decir hay pequeños emprendedores que han creado con sus propios recursos escuelas de formación del oficio a los que ellos se dedican hay un estilista por ejemplo que ha creado una escuela donde enseña los trucos del estilismo entonces nosotros decimos pudiera resultar contradictorio se está formando a su competencia entre comillas pero es que no se ve como una competencia sino que se ve como la posibilidad que se le está dando a un joven o sea él lo ve como un elemento solidario es decir él está ayudando a formar a jóvenes para que esos jóvenes digamos se ganen la vida se queden en Cuba trabajen en Cuba ofrezcan servicios colaboren con la como decir con la economía del país en definitiva o sea estamos hay unas transformaciones lo principal pienso yo que tiene que cambiar en Cuba ahora es la mentalidad o sea ahora con todo el tema este de la como decir del incremento del sector no estatal pues bueno se incrementa los ingresos vía tributos vía todas las imposiciones fiscales etcétera entonces estamos yo pienso que nos estamos pareciendo mucho más al mundo y hay que insertarse en ese mundo indiscutiblemente dentro de lo diverso que somos y sin renunciar obviamente a determinados principios bueno los cuales nos hemos mantenido durante muchos años hablábamos apuntabas sobre la importancia que tiene también aunque sea en un 10% la colaboración internacional y bueno recientemente estabas por el País Vasco y por otros lugares del sur de Europa en la oficina del historiador y el plan maestro tiene una colaboración especial con la fundación Tecnalia del País Vasco ¿qué proyectos habéis llevado a cabo? bueno esa relación ya tiene sus años incluso empezamos cuando era la VEIN ¿no? después bueno se fusionaron varias entidades y se formó Tecnalia esto realmente yo considero que es una colaboración muy estratégica es decir los temas que llevamos con Tecnalia son sumamente estratégicos llevamos un tema que tiene que ver con además de muy ¿cómo decir? de vanguardia también hay uno por ejemplo que es unos programas informáticos mediante los cuales se logra ayudar a tomar decisiones muy concretas sobre el patrimonio que tiene un alto grado de deterioro y que está habitado tenemos esas situaciones digamos riesgosas esto delicadas vamos a decir entonces ¿qué edificio es el que o sea bajo ¿qué parámetros tú decides qué edificio o cuál es la prioridad de intervención en esos edificios? entonces bueno ahí hubo un proyecto de colaboración donde participaron especialistas cubanos especialistas de Tecnalia y se logró un instrumento utilísimo porque es lo que nos va a permitir convencer a los decisores a las autoridades de destinar determinados presupuestos propios para un programa de emergencia que es como le llamamos o sea los centros históricos viven en general no solo el de La Habana ni no solo los de Cuba en general nosotros decimos que padecen una situación de emergencia como de baja intensidad ¿no? es como los conflictos armados de baja intensidad bueno es como una emergencia de baja intensidad es como si tuvieses en vez de un huracán que te pase que ojalá nunca pase y que genera unos desastres de unas magnitudes extraordinarias bueno estos son como pequeños desastres todos los días entonces como cortar ese círculo vicioso vamos a decir ¿no? que genera más deterioro más deterioro más deterioro ese instrumento nos ayuda a tomar decisiones esto y sobre todo convencer a los decisores de que si se puede frenar como decir y hacer reinvertir ese proceso y es un instrumento realmente valiosísimo también en los laboratorios de patologías importantísimo porque eso cuando haces un presupuesto una rehabilitación de estructuras antiguas te encuentras cada sorpresa que igual habías presupuestado tanto y te cuesta tres cuatro cinco veces más porque te hallas con algo con imprevistos de los funcionamientos estructurales etc. la dotación con tecnologías de punta de nuestro laboratorio de diagnóstico bueno pues te te hace hacer los presupuestos mucho más certeros más apegados a las reales patologías minimiza 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 las sorpresas esas que siempre son sorpresas desagradables vamos a decir ¿no? esto también todo el tema de reciclaje en las obras de accesibilidad algo muy importante y muy justo también o sea nuestro proyecto es un proyecto que atiende mucho la vulnerabilidad las necesidades especiales etc. y entonces un proyecto de accesibilidad muy interesante también que tiene que ver con la con la el poder disfrutar del patrimonio cultural personas que tienen necesidades especiales entonces todo el tema para débiles visuales ciegos personas que necesitan de locomoción especial es decir van a la cooperación que hemos desarrollado con Tecnalia toca puntos muy sensibles y a su vez muy estratégicos de nuestros planes y realmente con los vascos se coopera es una cooperación muy yo diría muy aparte de estratégica muy cómoda nos entendemos muy rápidamente muy fácilmente no hay que estar dando tantas vueltas como bueno cada pueblo tiene sus características pero en el caso especial de los vascos yo pienso que hay una afinidad algo que nos une algo que es antiguo ya que es de tiempo y que se ha ido trabajando ustedes han ayudado mucho a conformar pero bueno en general esto yo pienso que hay una mutua simpatía que ayuda mucho al rápido entendimiento de de esas necesidades leal siempre dice el historiador que es el jefe de todos nosotros un hombre yo siempre digo que es un sabio un humanista de esa forma un hombre del renacimiento esto siempre ha dicho que en la que en la cooperación convergen siempre dos seres humanos o dos entidades una más carenciada y otra que puede ayudar pero que en definitiva se crea una relación de nuevo tipo entre esas dos partes vamos a decir y que ayuda a enriquecer a ambas partes en definitiva y yo pienso que es lo que está sucediendo hace mucho tiempo con Calerría y Cuba y en particular con ese pedacito de Cuba que es La Habana Vieja bueno Patricia pues de verdad que encantados de tenerte aquí sabes que esta es tu casa y la casa de la oficina del historiador del plan maestro y de todo el equipo de trabajo muchísima suerte en vuestros próximos proyectos de colaboración de rehabilitación proyectos sociales y bueno pues hasta hasta bien pronto bueno ojalá que sea hasta bien pronto gracias a ustedes Música 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 ¡Gracias!